Estas son las mejores frases de Quima Sofía, Pantoja Loaiza. Cuando pidió tener más herencia que Juanito. ¿Más? Más. Más herencia. Más herencia. Esta cruda verdad a Juan. Está feliz mamá. ¿Y está feo papá? Quimita regañando a su papá. No te me vas a mentar, porque voy a trabajar. No, no, no. Buscando la luna. No, no, no. Yo deseo. Yo deseo la luna. Avisando que ya llegó la luz. Ah, simplemente son cosas que... Si te gustó, sigue nuestra cuenta, porque aquí también amamos a Quimita.